Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, y pues bueno, nuevamente me da mucho gusto darle a la nave de Tic Tac luz en el corazón, y también quien se une aquí con nosotros es nuestra querida Alba Ricardez, la directora del Instituto Cascanueces, mi querida Alba, ¿cómo estás? ¡Hola, Camila! ¡Bravo! Oye, un fin de semana con mucha energía, padrísimo, ya estás más relajada, ¿verdad? Intentamos, ya es martes. Pero bueno, lo padre es que los resultados y el objetivo que tú creías se logró, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué más que nada es eso? O sea, hacer la conciencia de la verdadera pedagogía en la danza, o sea, que no nada más es ponerte el tutú o medio hacer pasitos, no, sino todo lo que lleva de trasfondo y respetarlo y trabajarlo como se debe, de verdad, nos encantó tener aquí a Fabián. El otro día me preguntaron, oye, ¿tú sabes si en el Instituto Cascanueces hacen como esta ceremonia de las puntas? ¿Verdad? Te voy a contar. ¿Sí lo hacen? No existe. No existe, ¿verdad? No existe tal ceremonia de las puntas, y eso es un fenómeno que aquí en Oaxaca, bueno, no solo en Oaxaca, en muchas provincias está muy fuerte, hay veces que por llenar matrícula o por show se hace todo este rollo que de la ceremonia de las puntas, que a niñas de 6 años las están poniendo puntas, todas las niñas quieren estar en puntas, pero de hecho hay toda una escuela y hay toda una certificación en Nueva York para doctores, porque es un fenómeno social muy muy fuerte que les llegan después chicas de 25 años, de 15 años, con la columna totalmente deshecha, porque les pusieron puntas muy pequeñas. En todas las partes pedagógicas que te decía por la mañana, más que nada que son escuelas, está prohibido poner puntas antes de los 12 años, ¿por qué? Porque antes de los 12 años la columna no está totalmente fortalecida, quizá las piernas sí, los pies sí y demás, pero la columna no. Entonces a las niñas se les ponen puntas hasta los 12, y digo, si son niñas que están muchísimo más desarrolladas, 11, pero es antipedagógico, antiético, anti-humano que les pongan puntas antes de los 12 años. Y eso me preguntaron en el presente, le dije, no existe, qué bueno que nos dices y que, pues, Cascanueces no hace eso. Sí, no, no, de hecho, este, nosotros ponemos, solamente hemos puesto unas puntas en 12 años, imagínate, a nosotros nos llegan muchas niñas que nos dicen que ya tienen puntas, que llevan tres años en puntas, y cuando vemos ni siquiera tienen los tobillos fuertes. Lo que decimos, al final es una escuela, lo que sucede en la escuela es nuestra responsabilidad. Claro. No podemos hacer que un niño, a lo mejor tiene 20 años y nos dice que ya tiene puntas, pero tiene dos meses en ballet y ya tienen puntas, lo más leve que les puede pasar es un esguince, pero se pueden hasta romper los pies, imagínate qué responsabilidad. Entonces, no, las puntas son solamente cuando tienes mínimo ocho años de práctica de fortalecimiento de tobillos, de piernas, de columna, y niñas pequeñas está prohibido, no se puede, no existe. De hecho, muchas marcas de puntas en Estados Unidos y en Europa ya están prohibiendo que haya enumeración de puntos de niñas, porque, pues, al final eso lo fomenta, entonces lo están prohibiendo definitivamente. Qué bueno saberlo y saber que el Instituto Cascanueces no hace esto, porque hay muchas escuelas que sí lo hacen y hacen unas ceremonias y no sé qué, para empezar, si me preguntan qué son las puntas, no lo sé, pero no quiero saberlo, pero mejor una profesional como es en el caso. Sí, los zapatitos que todo mundo ve en las bailarinas que son chatitos y que son duros y que te bailas bien bonito, se ponen, pero ya que estás preparada, antes no. Ok, qué interesante. Oye, y del baúl de la buena vibra, hoy, y tú eres testigo, mi querida Alba, me voy a poner la gorra del equipo de nuestro buen amigo Marino Santiago, por eso están nuevamente a él y a él y a él con nosotros, de Luz en el corazón, y además también, ¿qué creenme? Bueno, Marino, hoy en la mañana me hizo el favor de entregarme la playera del equipo de Agujetas y pues bueno, pues vamos a estar corriendo y sumándonos a este proyecto de ayudar, de correr con causa y pues bueno, ya estamos y pues bueno, de verdad que me da mucho gusto formar parte de este equipo y Goy que está, nuestra querida Zaira y Daniela aquí de Luz en el corazón, en la mañana, nuestra querida Alba Ricardes dijo, yo le entro. ¡Ah! Yo le entro. Y pues bueno, mi querida Alba, hoy es un momento bien bonito para la nave de Tic Tac y de verdad te agradezco. No, al contrario. Además, vas a escoger el kilómetro número... ¡Doce! ¡Doce! ¡Doce años! ¡Doce años! ¡Exactamente! ¡Doce años de cascanueces y por tal motivo el Instituto Cascanueces es representado por nuestra querida Alba Ricardes va a ser y va a comprar el kilómetro número doce. Sí. De este triatlón que Marino este sábado empieza en Huatulco y que va destinado para todas las niñas y todos los niños. Bueno, en este caso son tres niños de Luz en el corazón que estamos seguros que van a vencer el cáncer y hoy Alba hace la entrega oficial. Y que esto se multiplique, miren. Muchos. Muchos. Sí, muchos. Entonces, pues ya está el otro donativo. Faltaban creo que, ¿cuántos faltaban? Nueve. 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 Ahora ocho nada más. Ahora faltan mucho. Pero van a... Aparte de estos ocho, van a haber muchos más. Entonces, pues qué padre. Me da tanto gusto y de verdad recibanlo con mucho cariño. Alba, no sé, ¿qué les quieras contar? Quiero contarles algo bien especial que desde la vez pasada que había ido Marino, me quedé muy movida, le conté ahí a varias personas y dijeron, no, sí, porque nosotros siempre andamos ayudando a causas a todo mundo. Y muchos papás de ahí de Cascanueces, pues han tenido esta enfermedad. Entonces, pues vemos todos los desenlaces y demás. Y personalmente mi mamá también lo tuvo. Entonces, entiendo perfectamente todo lo que se da alrededor y como lo decíamos en la mañana, que es algo que no solamente es de una persona, es de todo un entorno familiar. Y mientras esto, lo que ustedes hacen de luz en el corazón exista, no solamente poner un granito de arena, es de verdad cambiar la mentalidad y la conciencia de las demás personas, porque ahorita tú estás bien, pero no tienes una idea de qué va a suceder mañana. Digo, en mi familia sucedió, lo veo en otras familias en el instituto y qué mejor que poder hacer ruido, ruido me refiero, no tanto porque pongan el nombre de Cascanueces o no, sino hacer la conciencia en otras mentes y que esto se pueda hacer más grande como la donación de sangre, la donación de órganos. Sabemos que realmente mil pesos no es nada para todo lo que todavía tienen que dar. Así que gracias por dejarnos hacer esto. Gracias a ustedes y más que nada lo que hablábamos hace rato, ¿no? Se empiezan a conectar personas, Miguel, Marino y otras personas que igual se están sumando, ustedes Cascanueces, y se va haciendo más grande esto. Es un trabajo, lo decíamos también hace rato, ¿no? Titánico, pero poco a poco. Si no lo empezamos a hacer. Claro. Hay que cambiar el hecho. Sí, definitivamente. Hay que cambiar el hecho. Y hay que enseñarles a las niñas y a los niños que nos tenemos que apoyar entre todos. Es lo más importante. La verdad, yo les agradezco también esto, de verdad, porque uno nunca sabe en qué momento la Rueda de la Fortuna puede girar, ¿no? Y me tocó, lo platicaba en la mañana, conducir una pasarela para niños con cáncer, o sea, en México, no saben la experiencia tan bonita que viví el fin de semana, porque veía a los niños que estaban desfilando, pero súper emocionados, eran los mejores modelos. Los máximos. Hay un niño que me llamó mucho la atención, porque estaba muy seguro, porque él iba con muletas, no tenía una pierna que ya se la habían amputado, pero él decía, yo soy el supermodelo. Y le digo, esa es la mejor actitud. Sí, sí. La mejor actitud. Me encantó. Y luego correr para niños que, de verdad, es increíble que te reciban, que te pongan una medalla, que te digan lo lograste y todo eso, digo, pues que para. Y de verdad, felicidades a Marino Santiago por esa, esa, ese impulso, porque de verdad, es que son veintiséis kilómetros, pero ni vida son veintiséis kilómetros. Nadar en el mar, que no es nada fácil, este, bicicleta, y luego terminar corriendo, este, donde, pues como se lo decíamos en la mañana, su mayor competidor es el nadie más, nadie más, el mismo. Entonces, pues enhorabuena y que haya mucha luz en el corazón de mucha gente para que estos ocho kilómetros que faltan, esos ocho mil pesos que faltan, lleguen lo más rápido posible. Estamos a unos días y de verdad que ojalá mucha gente se pueda unir, ¿no? Y entonces, pues, con mucho cariño, ya se los dijo Alba, yo también que me sumé, con mucho cariño, ahí les damos y con mucho afecto para todos y cada uno. Pues al contrario, el agradecimiento es también de nuestra parte, el hecho de que sabemos que existen personas con un gran corazón y que se siguen sumando y sumando y que al abrirnos una puerta, sé que nos abren más ventanas de esa misma puerta y es impresionante la gente que luego dice, es que hay, por ejemplo, nosotros que seguimos haciendo la campaña de juntar tapitas, uno de los centros de acopio me comenta a la dueña y me dice, es que ¿sabes qué? Hay gente que no cree y dice, no, es que eso es un fraude, eso, pues, es falso y no sé qué y esto y lo otro. Entonces la señora dijo, mire, señora, si usted no quiere apoyar, no, 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 no. ¿No? Pero quédense callando también. Pero quédense callando, entonces, si es como decir, ¿sabes qué? Si te vas a sumar, pues entonces sí hablas, si dices, si compartes, si invitas y esto y lo otro, pero si no lo vas a hacer, pues mejor calladito, te ves más bonito, ¿no? Así es. Entonces, la verdad, esto que están haciendo ustedes también con nosotros es algo que nos engrandece más el corazón, que sabemos que nosotros gracias a Dios estamos sanos y que no hemos tenido tanto esa experiencia, pero que hay muchas personas que la han tenido tan cerca y pues nos queremos como que sumar a eso también que ellos sienten en decir, es que ¿sabes qué? Sabemos que estás dando las cosas de corazón y que en su momento no se pudo, pero ahorita sí se puede. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces sí, agradecer mucho a esa parte. No, con mucho gusto. Y como dice, este, que ahorita que estaba diciendo que los niños muy contentos y alegres en el desfile y esto y el otro, la actitud realmente es impresionante de estos niños y el ejemplo más claro que, de Dana, que dice es que yo jugando voy a vencer el cáncer. Bien. Entonces. Esa es la mejor actitud. Sí, guau. ¿No? Dices de que qué ejemplo que una niña te diga es que jugando voy a vencer el cáncer. Así es. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Pues muchísimas gracias, de verdad, Zaira. Gracias. Daniel, muchísimas gracias. Mi querida Alba, muchísimas gracias, de verdad. Buena vida para el Instituto Cascano. Como siempre, muchísimas gracias. Que todos se sumen. Así es, que todos se sumen. Y bueno, estamos llegando a la recta final de nuestro programa y de nuestro viaje por el día de hoy, pero mañana los esperamos en punto de las 6.30 de la mañana a través del grupo Fórmula Oaxaca, 93.7 en la frecuencia modulada. Que Dios me los bendiga a todos y recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Por ti, sí muy bien. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias!